No sé qué, qué sé yo, no me entiendes loco, no sé si ya me loco, no me mozo, o ya me advirtieron que, no me olvídase de que Cuidado que pego con los votos, combinamos a Maya y a Liz, verte y se me caen los mocos, compramos Jordan por su pin Vamos con los corazones rotos, la pereza da gusto al sentir, mírate aquí No recuerdo ni ninguna señal de vida del sol en la luna Hasta que llegaste Después te saliaste Mi sistema me controlaste Yo no sé si te enteraste Que tu lleno no sé qué es lo que me tiene loca Tú me veías con los mismos ojos Ese perfume tiene mucho sabor a cortado Me hace querer ser tu Lady Madrid Lady, baby Tu Lady Madrid Baby Tu言 Daily Madrid Baby Tu Lady Madrid Tu dénongrures Y Tu Candy Portal Y DGAN Tuw èn Es Sem